Presidente del Comando Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha cambiado nuevamente las tácticas de usar drones kamikaze y misiles de crucero. Tan pronto como la defensa aérea ucraniana se ajustó a las nuevas tácticas de uso de drones kamikaze y misiles de crucero por parte de Rusia, la cambió nuevamente. En la noche del miércoles al jueves, el ataque ruso no salió como se esperaba en Kiev. Así lo dijo el portavoz del Comando Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat. Si antes los rusos lanzaron drones kamikaze de estilo iraní por la noche y por la mañana misiles de crucero, esta vez supuestamente no hubo drones y el ataque nocturno comenzó de inmediato con el uso de misiles. Como parte de un nuevo intercambio con Kiev, más de un centenar de soldados rusos fueron devueltos del cautiverio ucraniano. El Ministerio de Defensa anunció un nuevo intercambio de prisioneros de guerra con el régimen de Kiev, más de un centenar de soldados rusos fueron devueltos del cautiverio ucraniano. Aún no se han anunciado otros detalles del intercambio. Actualmente, están recibiendo asistencia médica y psicológica, y en un futuro próximo serán enviados a Moscú para recibir tratamiento y rehabilitación. Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los misiles de crucero se están agotando en Rusia. El complejo militar industrial ruso no es capaz de producirlos. La efectividad de los ataques con misiles rusos está disminuyendo constantemente. Los últimos sistemas antiaéreos occidentales anulan los intentos de Rusia de causar un daño significativo a Ucrania. Además, el complejo militar industrial ruso no es capaz de producir misiles sin componentes extranjeros, y las existencias de misiles existentes ya se están agotando. Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Occidente siempre ha buscado destruir Rusia. Patrushev, en su opinión, los representantes de Occidente simplemente estaban engañando a Moscú, inicialmente sin la intención de cumplir sus promesas. En particular, aseguraron repetidamente a los líderes rusos que no había intenciones de expandir la alianza del Atlántico Norte hacia el este. Mientras tanto, simplemente estaban promoviendo la infraestructura militar de la OTAN más cerca de las fronteras de Rusia. Como garantes de la implementación de Ucrania de los acuerdos de Minsk, los líderes europeos inicialmente entendieron que Kiev violaría constantemente los acuerdos. Putin anunció el estudio del tema de las garantías sociales para las familias de los combatientes de las PMC que participan en una operación especial. El líder ruso sostuvo una reunión con la defensora del Pueblo de los Niños, María Elebova Velova, durante la cual planteó el tema de cuidar a los hijos de los combatientes de las compañías militares privadas. Según ella, en este momento hay injusticia social en Rusia, cuando los hijos del ejército ruso reciben todos los beneficios, pero los hijos de los combatientes de las PMC que también luchan en el frente no. En respuesta, Putin aseguró a Elebova Velova que en este momento las autoridades del país están estudiando este tema y en un futuro cercano las familias de los empleados de PMC recibirán las mismas garantías sociales que el personal militar del ejército ruso. Rusia emite una advertencia espacial. Estados Unidos y sus aliados están exponiendo los activos espaciales civiles a posibles ataques al utilizar los confines militares, advirtió un alto diplomático ruso. Esta semana, la OTAN dio a conocer un nuevo proyecto que utilizará satélites, incluidos los comerciales, para sus misiones espaciales. El uso estadounidense de naves espaciales para beneficiar a otras naciones en el campo de batalla es de hecho una forma de participación en conflictos por poder, dijo Voronsov, y agregó que la infraestructura espacial casi civil, en particular podría enfrentar represalias. El autor de WP Napolitano predijo un desastre debido a la operación encubierta de Estados Unidos en Ucrania. El ejército estadounidense está secretamente presente en Ucrania. Están entrenando a las Fuerzas Armadas, dijo Andrew Napolitano, autor de The Washington Post. Estamos hablando de la presencia del ejército estadounidense en el país. Están vestidos con ropa de civil. En tal caso, no puede haber ninguna cuestión de acción oficial por parte de los Estados Unidos. Napolitano señaló que la tecnología occidental no ayudará a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ruso es superior al ucraniano en el campo de batalla, agregó el autor del artículo. Aunque me pongan las esposas, Prigozhin prometió lograr suministros normales de municiones a los wagneritas. Los soldados de la PMC Wagner necesitan municiones para luchar en Ucrania. El empresario Yevgeny Prigozhin dijo que estaba listo para recorrer todas las oficinas famosas de Moscú para proporcionar a los músicos todo lo que necesitaban. Los periodistas llamaron la atención sobre el video que se distribuye en la web. En él, los combatientes de la PMC Wagner se dirigen a sus colegas del Ministerio de Defensa de Rusia y les piden que reanuden el suministro de municiones. La Comisión Europea se negó a imponer sanciones contra el sector nuclear ruso. La Comisión Europea ha abandonado los planes para imponer sanciones al sector nuclear ruso. El ejecutivo de la UE inicialmente dijo a los países de la UE que intentaría desarrollar sanciones contra el sector nuclear civil de Rusia. Y antes de una reunión de líderes de la UE la semana pasada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó al bloque a imponer al menos sanciones a la empresa rusa de energía nuclear Rosatom. Pero el plan fracasó, dijeron tres diplomáticos, señalando el último borrador de sanciones.